A través de una invitación desde la provincia, se invita a adherir a las instituciones dentro de la provincia a sumarse a una manifestación en este mes de la mujer, con iluminación de los frentes de diferentes edificios de la institución. Así que nos pareció oportuno hacerlo justamente en la biblioteca central de la universidad, donde obviamente se están realizando las instalaciones del sistema de iluminación, de manera de tener a partir ya de esta noche el frente de nuestra biblioteca iluminada de color violeta. Además debe estirar a la universidad de color violeta a través de uno de sus hitos, que es esta biblioteca central. ¿Cómo adhiere desde el rectorado? ¿Qué mensaje quiere transmitir en este Día de la Mujer? Institucionalmente, a través del Observatorio de Derechos Humanos, fundamentalmente con la mesa que estamos trabajando, el tema de violencia de género, se ha producido un documento que se va a hacer público, justamente en referencia a la situación que se viene viviendo en la sociedad, ¿no es cierto?, sobre este tema de la violencia, digamos en escalada y cada vez más manifiesta hacia la mujer. Entendemos que es un tema que debemos abordarlo desde la universidad, y en ese sentido se ha abocado la mesa para trabajar el tema de los protocolos, donde obviamente más allá de estar de alguna manera teniendo previsto esos protocolos en situaciones que se puedan presentar de violencia, sin duda la instancia fundamental es trabajar en la educación, y fundamentalmente trabajar con nuestros jóvenes desde el ingreso a la universidad, de manera de lograr transformar este tema de concientización en nuestros jóvenes, en la tolerancia y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el respeto a los derechos plenos de la mujer, fundamentalmente en una sociedad que hoy, desde el punto de vista de su trama socioeconómica, la sociedad sociocultural se encuentra tan desgranada, digamos así, tan desmembrada, sin duda es fundamental empezar a trabajar nuevamente el tema de conciencia, de convivencia en la comunidad y en ese marco, por supuesto, trabajar el tema del respeto hacia los derechos, y obviamente en un marco democrático del total goce de derechos de la mujer.